Música Música Geniese gente Vamp�� die thus far ¿Qué hacen? Yo siento en los dioses ¿Ya lo vosotros vamos a ponerlo así? As её de tuas ¿Tienes verlas? ¿Qué pasa? Duarte la toda El bizi bağlamış, arkada yasak ki Ömer Ömer Kalk kalk Abi niye bağlamış Ayy kim yapsın bunu ya Bir kalanlık bura Bu ne ya Bu ne 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 Cezak Bu ne turtles Ol 1981 �� ¿Y esta es Goddad? ¿Ya? ¿Regas por qué sigue sampling? ¿Aете aожал a ustedes ti ¿Te puede hacer para...? A Alana ¿Cuida está listo? ¿Que hubiocal instrucción de los Steam, ¿No Dieto? ¿Que se linda? ¿Mad fullyOPO hacerle? ¿Si estoy ahí deesto? ¿ SHIllo? ¿Y care models esta? Yo ¿I quiero matar el equipo de ti shopy para la moja, tengo mil dios YouTube? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que 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 es? ¡Abi! ¡Kullanmalı da zaten! ¡Tamam! ¡Yağmur! ¡Fatil! ¡Özgürsünüz! ¡Yağmur! ¡Ömerle böyle ilgilenicem! ¡Yağmur! 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 ¡Gidelim! ¡Yağmur! ¡Yağmur! ¡Offf! ¡Bu ne ya! ¡Ços! ¡Çabuk! ¡Çabuk! ¡Fatil! ¡Çabuk! ¡Fatil! 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 ¡Fatil!